Villaverde Villaverde El barrio te escupe y abraza Aunque nos marginen no perdemos la esperanza Villaverde El barrio te escupe y abraza Cuantos culpan al entorno porque sus sueños no alcanzan No, no pudimos elegir Por suerte o por desgracia aquí tuvimos que vivir Con lo justo sin pastel pa' repartir Los medios son escasos pero sabemos subsistir Si, no me gusta mentir El día a día fue chungo nadie lo puede repartir Sintiendo amor y odio aunque me pueda destruir O desquiciar mi alma marco o mi forma de existir Somos de todo el mundo compartiendo aceras Vimos redadas racistas niños robando a viejas Mamando odio aprendiendo a desconfiar Compiten por el podio luchando por lidiar Cada uno con su carga en esta vida amarga Pasiones no se embargan si poco florece a la larga En un desierto de hormigón yo me siento como en casa Amo a esta gente y a este suelo aunque abraza Villaverde El barrio te escupe y te abraza Sentimiento dual que cada día más se afianza Villaverde El barrio te escupe y te abraza Que decimos con delincuencia Anseamos la venganza Villaverde El barrio te escupe y te abraza Aunque nos marginen no perdemos la esperanza Villaverde El barrio te escupe y te abraza Cuantos culpan al entorno porque sus sueños no alcanzan En la eterna cuesta cayendo en la pendiente Nos trataron como a chusma de modo improcedente Lecciones de calle te hacen ser desobediente Nadie escucha nuestra voz si no somos clase pudiente Aún puedes ver chabolas o mercados de droga A chulos con pistola Compadre no es una broma Policía no nos doma con sus multas dos a sol Al fin de mes ahoga y hay quien vende la farola En el barrio dormitorio donde obreros descansan Va a volver a un curro en el que a todos nos aplastan Se diluyen ilusiones cuando abundas en la nada Sin capacidad ni opciones Solo deudas atrasadas Trabajar para pagar Cuantas vidas hay calcadas sin un fondo que tocar Fuera de ruta marcada Los que no quieren sentir la realidad Soñan con escapar Buscan tranquilidad Villaverde El barrio te escupe y te abraza Sentimiento dual Que cada día más se afianza En Villaverde El barrio te escupe y te abraza Crecimos con delincuencia Anseamos la venganza En Villaverde El barrio te escupe y te abraza Aunque nos marginen No perdemos la esperanza Villaverde El barrio te escupe y te abraza Cuantos culpan al entorno Porque sus sueños no alcanzan ¿Y no extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar la nostalgia y todo eso es un verso No se extraña un país Se extraña el barrio en todo caso Pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras El que se siente patriota El que cree que pertenece a un país es un tarado mental La patria es un invento ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués Estadísticas Números sin cara Uno se siente parte de muy poca gente Tu país son tus amigos Y eso sí se extraña Pero eso pasa Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie Que la patria es un verso esté de acuerdo Pero el otro es un muy pesimista Todo puede cambiar Puede cambiar La trampa es que te hacen creer que puede cambiar Lo sentís cerca Ves que es posible Que no es una utopía Es ya, mañana Y siempre te cagan Vienen los milicos y matan treinta mil tipos O viene la democracia y las cuentas no cierran Y otra vez aguantar y a cagarse de hambre Y lo único que puedes hacer Lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir O de no perder lo que tenés El que no se muere Se traiciona y se hace mierda Y encima te dicen que somos todos culpables Son muy hábiles los fachos Son unos hijos de puta Hijo de puta